bienvenidos a mi canal mi nombre es sony este día les traigo tres variedades de yuca como la preparamos en nuestro país la deliciosa yuca con chicharrón y pepescas a nuestro estilo 100% salvadoreño también te invito a que si no te has suscrito a mi canal y te suscriban hoy que toques la campanita y no te pierdas ninguno de mis vídeos que les parece si comenzamos a hacer esta delicia vamos a comenzar a preparar la yuca una deliciosa yuca se la voy a hacer hoy diferente hay en algunos pueblos de nuestro país que la preparan de la manera que yo ahora se la voy a preparar tengo aquí carne de puerco casi dos libras y media le he dejado el cuerito con la grasa para que le dé rico sabor al chicharrón este venía con huesitos también se los he dejado ahí para que saque su sabor el huesito también y pues ya la tengo lista yo compro la yuca congelada porque esta yuca congelada a mí me ha salido desde que la probé una buena yuca antes yo compraba yuca de la otra que no está congelada pero realmente me salía siempre mala gastaba mucho porque aquí la yuca es cara esta bolsa es de cinco libras pero yo no voy a hacer las cinco libras completas porque pues aquí no somos mucho voy a hacer como unas tres libras voy a dejar es están libras está bien dura ahorita la yuca está congelada la voy a volver a meter inmediatamente y esta yuca la puede encontrar en tiendas latinas en todas las tiendas latinas en la parte de los congeladores puede encontrar la yuca congelada también la yuca que está fresca y lo que vamos a hacer primero es la voy a enjuagar para ponerla en la cocina y vamos a llevar el chicharrón a cocinarlo también tengo aquí una olla con agua que ya está a punto de hervir y voy a comenzar a poner la carne de puerco ahora el chicharrón se lo voy a hacer diferente una señora una vez que fuimos a comer yuca ya por el lado de son sonate del occidente de nuestro país dijo como ella la preparaba una señora bien conocida y ahora pensé en hacerles esta clase de yuca voy a esperar que esto suelte su hervor que saque la espuma para quitarle la espuma y luego ponerle los otros ingredientes quiero que vean que ya está hirviendo ya comenzó a hervir y ahora le voy a retirar lo que es esto yo hago así de esta forma esto no es nada bueno lo que yo estoy sacando a mí me enseñaron cuando yo recibí mis clases que teníamos que sacárselo es lo que está en la sangre lo que está en el hueso lo que hay que quitárselo y dejar ya el agua limpita ya que le he retirado la espuma ya se ve limpio yo siempre le voy retirando cada vez que lo vengo a ver si tiene algunas esquinitas que le ha quedado un poquito se lo retiro también ahora sí ya podemos agregarle la yuca pero antes de agregarle la yuca quiero decirles que va a llevar una cabeza de ajos y tres hojas de laurel el ajo ahí se le va a deshacer y va a soltar un sabor voy a ponerle sal y la yuca ya la yuca ya la enjuague bien y pues la yuca como les dije está congelada colocando no importa que esté congelada la yuca siempre se va a ablandar bien bonita ahí se van a cocinar carne yuca la yuca va a agarrar el sabor de la carne de puerco y ya que esté esto listo vamos a freír los chicharrones y le vamos a dar aquí unos 40 minutos la yuca se va empezando a ablandar cuando ya tenga 20 minutos va a comenzar a abrirse y va a estar bien blandita como yo la quiero en 40 minutos dejémosla ahí si yo veo que el agua está va a ser con fuego alto que lo vamos a dejar si el agua se le baja un poquito le voy a agregar agua en lo que se está cocinando la carne y la yuca vamos a preparar un curtido la yuca se come con curtido y con algunos vegetales vamos a picar este repollo bien bien finito yo lo voy a picar de una forma pero si ustedes quieren picarlo de otra manera que estén acostumbrados pueden hacerlo voy a picarlo de esta forma porque el curtido para la yuca es un curtido que tiene que estar más fino que el que es para pupusas siempre siempre las señoras que tienen su curtidito en las ventas de yuca lo dejan bien bien finito miren como queda aquí y además de esto yo le voy a hacer otras medias picaditas así para que nos quede bien bien finito yo voy a continuar haciendo este repollo en lo que se está cocinando la yuca quiero que vean cómo quedó ya el repollo bien picadito miren cómo quedó ahora vamos a hacer el proceso de desinfección siempre a mí me gusta desinfectar el repollo tengo aquí litro y medio de agua sólo que lo cubra la cantidad de repollo que usted va a hacer yo le puse el litro y medio de agua y este vinagre blanco de uva y le voy a agregar tres cucharadas medidoras de 15 ml ya que le puse el vinagre voy a moverlo y ya tiene un minutito de estar moviéndolo aquí y le retiramos el agua con vinagre es una forma de eliminar muchas bacterias y para limpiar frutas hortalizas todo lo que usted quiera limpiar si no tiene un líquido que es para limpiar la fruta puede hacerlo con vinagre o con bicarbonato también ya que lo tengo por un minuto moviéndolo lo voy a escurrir y tengo aquí una botellita de agua y con la mano bien limpiecita voy a quitarle todo el vinagre y lo voy a dejar escurrir aquí mismo le voy a rayar dos zanahorias pequeñas que tengo y delgaditas bien ralladita voy a poner también un poquito de chile picante y le voy a poner cebolla también fileteadita bien delgada ahorita le estoy enseñando cómo ponerle la zanahoria y ya le vamos a poner también los demás ingredientes para hacer este rico curtido especial para la yuca quiero que vean que la yuca tiene 20 minutos de que esto se está cocinando pero está tan blandita miren cómo se le mete el cuchillo me sale una yuca cuando la compro congelada buenísima tengo aquí un colador limpiecito donde la voy a ir colocando yo ya no le puedo dar más tiempo a la yuca aunque tal vez algunos pedazos estén todavía un poquito duritos pero los que ya están los voy a sacar porque si no se me van a deshacer y yo no quiero que se nos vayan a deshacer aunque hay una forma de yuca se llama yuca de dedo esa le dan como la pasta de yuca en una hoja de plátano y esa yuca uno se la come bien rica pero así con el dedo uno se la va comiendo y ahí le ponen todos los ingredientes también es bien bien deliciosa miren cómo está esta yuca miren qué suave se mira voy a sacarle y le voy a seguir dando a la carne porque le quiero dar 40 minutos a la carne para hacer los chicharrones y que queden ricos los chicharrones bien ablandaditos y delicioso puse entero la yuca pero ya se me desarmaron algunos pedazos ustedes pueden ver aquí miren cómo está esta yuca es que ha salido pero súper rica riquísima ha salido esta yuca vale la pena se la recomiendo se la recomiendo la yuca sale súper buena las 5 libras valen 10 dólares a veces en otras tiendas valen 8 dólares pero valen la pena yo siempre mantengo yuca congelada porque cuando queremos comer con mamá un pedacito de yuca sólo pongo unos tres pedacitos y saco los tres pedacitos y sigue y la yuca congelada quiero que vean que ahí voy a dejar la carne cocinando un poquito más de tiempo hasta que llegue a 40 minutos y aquí está la yuca miren ahí la voy a dejar que se vaya enfriando para poderla freír algunos pedazos y los otros han escuchado ya tengo las zanahorias que rayé también quiero decirles que tengo aquí cuatro tazas de vinagre del vinagre que yo hago en casa vinagre casero de piña y también tengo aquí cebolla bien bien cortadita bien delgadita para ponerle al curtido también tengo un poquito de orégano esto va a ser al gusto y también le van a poner sal piqué aquí unos chiles picosos ustedes le van a poner a su gusto del picante que ustedes quieran porque hay muchas clases de chiles y vamos a ponerle del chile que nosotros querramos vamos a volverlo a pasar aquí a este depósito el repollo y la zanahoria para hacer ya este cultivo el chicharrón ya casi casi está le faltan nada más cinco minutos para sacarlo vamos a mover voy a agregarle la cebolla y la sal antes de agregarle el orégano le voy a dar una apretadita que a la cebolla para que saque ese su sabor le puse aquí encima la sal para que le dé sabor rápido al curtido y este curtido nos quede bien delicioso no lo voy a revolver y medio medio apretar el repollo no lo estoy apretando tanto solo que agarre el sabor de la cebollita se mira delicioso ahora le voy a agregar el orégano y le voy a poner ya las cuatro tazas de vinagre miren qué rico curtido voy a dejarlo solo en este lado el picoso porque hay personas aquí que no comen chile pero esto ya está listo miren qué delicia de curtido para esperar esa rica yuca vamos a dejarlo así para esperar ya está el chicharrón ya tiene 40 minutos y ya lo vi con un tenedor y está listo para sacarlo ya a ponerlo a freír pero antes de freírlo tenemos que escurrirlo bien porque si no pues nos va a salpicar tenemos que tener un colador listo para que escurra bien toda el agüita que lleva en los pedacitos de yuca y quedaron escondidos y lo voy a dejar le voy a dar este unos 15 minutos a la carne para que escurra bien y luego lo vamos a freír vamos a freír ya el chicharrón y la yuca pero primero voy a freír los chicharrones tengo aquí aceite ya calentando si ustedes quieren usar manteca también pueden utilizar darles un consejo aquí de que no vayan a quemarse que los chicharrones tienen que estar bien bien escurrido también frío es más también lo sé que con papel toalla de cocina para que no salpique mucho porque si va a salpicar un poquito pero lo vamos a tapar no se pierda por favor este paso porque es peligroso nos podemos quemar si no tenemos cuidado esto ya no tiene nada de líquido y lo que voy a hacer es poner los chicharrones ya está calentado el aceite pero no está tan caliente ahí ustedes lo pueden ver está medio medio calientito le voy a subir un poquitito y lo voy a tapar y ustedes van a empezar a ver ahí el chicharrón puede ser que salpique porque le he dejado el cuerito y tiene la grasita y absorbe un poquito de agua del agua donde se cocinaron por favor no quiero que se vayan a quemar quiero que todo lo hagan pues con el debido cuidado y vamos a dejarlo y yo les voy a decir ya que está comenzando a hervir ahorita le subí el fuego para que caliente bien y que ustedes vean ya se están moviendo ahí el aceite ya está calentando más ahorita ya ya calentó el aceite ya está hirviendo le voy a bajar a fuego medio bajo para que no se nos vayan a poner tiesos sino que nos queden unos chicharroncitos bien dorados pero bien bien blanditos quiero que vean que están hirviendo bien tienen tres minutos de estar ya así en ese hervor no ha salpicado para arriba pero la verdad les digo es mejor tapar los chicharrones cuando son así sancochados para que no nos vayamos a salpicar con el aceite hirviendo tenemos que taparlos y dejarlos ahí yo les voy a decir cuando ya los saque como los he sacado como le di vuelta a los chicharrones porque no les voy a dar dos vueltecitas nada más voy a voltear del otro lado para que se frían un poquito más que nos queden un doradito bien rico le he puesto aquí arriba una piedrita de molcajete para que haga presión a la cacerola porque pues si explota algún chicharrón así no nos vamos a quemar no no se va a abrir la tapa bueno se ha llegado la hora de mover los chicharrones quiero decirles que ya tengo 10 minutos que le apague el fuego para que parara lo salpicado del aceite porque sí pues estuvo salpicando el aceite y es peligroso que nos quememos no quiero que pierdan ustedes este paso de hacerlo también les aconsejo que si tienen air fryer allí pueden también freír sus chicharrones miren cómo van miren qué bonitos van quedando los chicharrones sólo le voy a dar de este lado otro poquito miren darle otro poquito a mis chicharrones que lo voy a seguir friendo para que queden parejitos y dorado parejito voy a aprender nuevamente el fuego pero siempre lo voy a tapar porque no me quiero quemar voy a dejar siempre a fuego medio-bajo para que no se nos pongan duros ni se nos vayan a quedar demasiado tostados o quemados vamos a sacar los chicharrones ya ya casi no salpicó ya le había salido el agua lo que tenía retenido y miren así nos quedaron los chicharrones bien bien bonitos voy a escurrirlos aquí nuevamente en el colador pues se ha hecho bien poquito el chicharrón pero ya me quitaron aquí dos chicharrones grandecitos también así que esto van a ser nada más para la yuca y en ese mismo aceite vamos a freír y la yuca aquí vamos a freír la yuca y siempre el fuego lo tengo bajito mínimo lo tengo aquí donde voy a comenzar a colocar la yuca y quiero que vean que así nos quedaron los chicharrones ricos deliciosos tostaditos pero blanditos por dentro así es como yo lo quería también decirles que esta yuca va a llevar también pescaditos miren estos pescaditos yo los compré en la tienda salados los lavé ayer los dejé una hora en agua después de lavarlo y los puse a secar al sol tapaditos ahora los voy a poner en una cacerola que se doren un poquito porque pues no están tostados todavía también no puede meter si tiene hornito tostador en el horrito tostador y vamos a hacer el proceso nunca vaya a tostar pescaditos mojados porque le van a quedar pegados en la cacerola es que de un día antes estos pescaditos se lavan y se ponen a orear y aquí el pescadito está seco pero ya está lavado vamos a hacer este paso también voy a hacer el proceso de tostar los pescaditos tengo aquí una cacerolita ya la estoy calentando y voy a agregar los pescaditos con fuego así como está de bajito ya están bien secos bien secos secos los pescados las pepezcas y los voy a dejar aquí con fuego bien bajito siempre lo voy a ir moviendo así como les digo no pongan pescaditos mojados en la cacerola porque les van a quedar pegados aquí se van a ir tostando de una forma bien lenta pero van a quedar tostaditos y delicioso porque esta yuca la vamos a comer con chicharrones y pepezcas salvadoreñas miren qué ricas voy a freír ya la yuca tengo esto a fuego medio y le puse esta reja por si todavía tenía de agua o algo el aceite pero el aceite ya está calientito así como están estos pedazos así los voy a meter a freír miren siempre la yuca los pastelitos empanadas todo eso se fríe con aceite abundante nunca vayamos a freír con aceite como que estamos criando plátano porque para freír plátano se fríe con aceite poquito pero para freír yuca papas pastelitos empanadas eso se fríe con abundante aceite así que miren subí un poquitito el fuego para que esa yuca se cocine y quede bien bien doradita la yuca siempre cuesta un poquito que se dore no es tan rápida como las papas y la voy a dejar así tapadita por si salpica la tapo tengamos mucho cuidado cuando estemos en la cocina porque nos podemos quemar miren cómo va ahí la voy a dejar que se dore voy a comenzar a sacar ya la yuca quiero que vean qué bonita va quedando miren tengo aquí este plato con papel toalla para que pueda imprimir el aceite que va a soltar y pues no la quiero que me vaya a quemar quiero solo tostadita de encima y de adentro pues está muy suave esta yuca así que ahora sí mis corazones vamos a darnos un buen gustazo con esta rica yuca ya que esté toda doradita parejita como esta que saqué voy a terminarla de poner todo bueno mis amores todo listo para hacer la preparación de la rica yuca les voy a mostrar las tres maneras diferentes como nosotros en el salvador nos comemos la deliciosa yuca aparte de los nuevados de las tostadas de yuca de los enredos de yuca también tenemos esta variedad con yuca cocinada que tenemos la yuca si nos quedó la yuca frita está súper suavecita de adentro he dejado yuca también sal cochada también tengo aquí de la yuca que se ablandó bastante pensé en hacerles esta yuca también allá la señora que están vendiendo esta yuca la tienen en una bolsa y en la yuca bien bien blandita ellos le dicen la yuca de dedo porque se come con el dedo les voy a enseñar de esta forma para hacer esta yuca así de dedo ustedes tienen que dejarla bien 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 blandita así nos quedaron también las pepes están bien bien tostadas y nada que se quemaron tienen que preparar esta yuca tenemos el curtido y tenemos la salsa también yo tengo aquí una bandeja una charola donde les voy a hacer la preparación de cómo comernos nuestra yuca en el salvador allá en nuestro país hay una hoja especial que es para la yuca vamos a hacer tres formas diferentes cómo se come la yuca en el salvador le vamos a quitar la avena de la yuca para los que no conocían esta forma cómo comernos la yuca la yuca la cociné con bastante ajo y ahí mismo cocine la carne primero cocine la carne y después cocine la yuca ustedes pueden ver esta yuca ya está casi casi un puré las señoras allá la mantienen en un depósito embolsada para que la yuca se mantenga siempre bien bien calientita por eso les quise traer estas tres formas de cómo comernos nuestra yuca está esto es como un puré miren está ya bien bien desechita es la yuca que queda más blandita ahora voy a preparar lo primero que le vamos a poner a la yuca es el curtido lo escurrimos bien le ponemos curtido o encurtido como ustedes quieran llamarle a mí ya se me está haciendo agua la saliva porque ya quiero comer esta rica y deliciosa yuca miren qué delicia tengo salsa como la que utilizamos para las pupusas vamos a ponerle salsita encima del curtido así ahora le voy a colocar un pedazo de tomate cada porción también le vamos a poner rabanito para negocio rendidora y se vende súper bien así que vamos a ponerle también pepino y ahora chicharrón y pepesca miren qué deliciosos quedaron estos chicharrón citos que sabrosura de chicharrones súper tostadito le voy a poner también pescadito porque es pescaditos con chicharrón no sólo chicharrón pescadito estos son charales estos charales los pueden encontrar en las tiendas latinas o en las pescaderías también los encuentras saladitos pero siempre se encuentran aquí en eeuu para darnos esos gustitos que a nosotros nos encantan miren qué delicia le vamos a poner los pescaditos al gusto si nos gustan bastantes pongámosle voy a dejar ir la mano de una vez porque para no estar con un poco y listo para comer nuestra deliciosa yuca mis corazones voy a probarla miren qué rica se ve qué belleza de yuca lo que sí creo que le hace falta es más salsa voy a ponerle que se me ve aquí que lleva salsita salsita es indispensable en nuestra rica yuca así que vamos a agregarle otro poquito más de salsita y a probar se ha dicho mis amores a probar se ha dicho yo no haya por cuál comenzar a comer porque es tan rica pero la de dedo es la que voy a probar con nuestros dedos bien limpiecitos nuestra mano limpiecita se come así miren vamos a ir rascándole ahí a la yuca y miren pescadito delicioso más yuca de dedo de verdad que esto está pero delicioso no se pierdan esta receta de variedad de tres yucas como lo hacemos nuestro país de salvador gracias por haber estado conmigo en este vídeo bye no les cito dios les bendiga a todos